Y hay para el amigo Nicolás Martínez de la Cruz Que radica en Pastor Robles, California Y hay para el amigo Y hay para el amigo David Martínez Y saludos Y saludos Y saludos Y saludos Y saludos Y saludos Y aquí le mando un saludo Y saludos Y saludos Y saludos Y saludos